Esta canción que quiero cantarles es del disco Nuevito, de Más Enamorada con Banda, y esta canción es de la autoría del productor Sasso de este disco. Él es Luciano Luna, tiene unos temones preciosos y ha hecho muchos, muchos éxitos con muchos, muchos amigos en el género de la banda sinaloense. Y ahora me dio esta canción que es para todos los que están enamorados, todos los que su corazón late por otra personita maravillosa, y bueno, si vinieron acompañados con novio o novia, o vienen todos solteros, ¿puro soltero o no? Ah, va, va, no. Entonces el que venga con la novia o con la esposa, le puede agarrar su mano y le puede decir así todas cosas bonitas. El que venga soltero, pues si la de junto está guapa, pues ahí igual, como que qué onda, qué onda, cómo te llamas, le pide el WhatsApp. Y ya de ahí, esta canción se llama Un corazón enamorado. Y dice así. Un corazón no tiene límites ni redes, Reglas al amar Tampoco pide nada Cambio a entregar Sin titubear Todo nos da Por lo que veo si es el mío Que solo quiero estar contigo Sin importar Tener lo demás Un corazón enamorado Aunque termine derrotado Siempre dará por completo Su amor y pasión Aunque esté equivocado Por eso vivo para amarte Para perderte y suplicarte Que siempre estés junto a mí Para hacerme feliz Si esto nunca se acabe Lo encontrarás en otro lado Porque aquí tienes reservado Un corazón enamorado Y aquí Lucero Un corazón Que solo tiene para ti exclusividad Sin condición Todo te puede perdonar Pues como tú No hay nada igual Y aunque me fuera una y mil veces Mi corazón por lo que siente Siempre me ha ido a regresar Un corazón enamorado Un corazón enamorado Aunque termine derrotado Siempre dará por completo Su amor y pasión Aunque esté equivocado Por eso vivo para amarte Para perderte y suplicarte Que siempre estés junto a mí Para hacerme feliz Si esto nunca se acabe Lo encontrarás en otro lado Porque aquí tienes reservado Un corazón enamorado ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias, muchas, muchas gracias No se crea que ahorita voy a tomar agua, no Muchísimas gracias Muy, muy amable Muchas gracias